Bueno Manu, repasemos lo mejor de este partido que se jugó en Huancayo. Salió rápido Carranza, Santillán que en el primer tiempo tuvo mucha libertad por la izquierda y fue lo mejor de Garcilaso en el pase para la definición de Ferreira. La U dominaba pero era Garcilaso el que se ponía en ventaja, sin embargo esta belleza, esta joya de Ramón Fernández le permite al equipo chileno igualar antes del descanso, un verdadero golazo y sobre el final centro de Fernández la aparición de Enzo Gutiérrez que se iba a ir, se quedó para el córner y le dio la victoria a la U. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.